La investigación conjunta de policías de España, Portugal y Argentina han concluido con la incatuación de media tonelada de cocaína oculta en contenedores de carbón con destino a España, según información de un comunicado de la Policía Nacional. La operación que culminó el pasado mes de marzo se ha saldado con 11 detenidos en Argentina en lugar de partida de la droga y que utilizaban el puerto de Lisboa como punto de entrada en la península. En la primera fase del operativo se intervinieron en el puerto de Lisboa cerca de 400 kilos de cocaína y se detuvo a siete personas en Portugal y España. Después, gracias al intercambio de información entre autoridades de Portugal, Argentina y España, fue interceptado un contenedor en el país latinoamericano que ocultaba 435 kilos de cocaína entre la mercancía. La investigación concluyó con la intervención de más de media tonelada de cocaína y 145.000 euros. Y Sandra Acerna ha anunciado hoy que recurrirá a la sentencia de 19 años de cárcel a la que fue condenado Antonio Gordillo, de 31 años, por el asesinato y descuartizamiento en Sevilla de su hija Laura en agosto del año 2010, porque considera que la rebaja en un año de la condena fue un regalo al condenado. Además, ha relacionado la reducción de la condena al caso Marta del Castillo. Laura Acerna murió en Sevilla en 2010. Su asesino ha sido condenado a 19 años de cárcel, pero su familia ha anunciado que recurrirá a la sentencia. Sandra Acerna, su madre, ha criticado que el tribunal regalara un año al autor del crimen porque aprecia que actuó con alevosía, aunque no con ensañamiento. La madre de la profesora de inglés asesinada, cuyo cuerpo descuartizado fue arrojado al Guadalquivir, ha criticado también que la sentencia aprecia humanidad en el condenado por ayudar a localizar el cadáver de su hija. No hay manera de calificar humanidad a la conducta de este monstruo. De ningún modo se puede apreciar humanidad en una persona que hizo todo lo que ese animal hizo. Humanidad, por parte de Gordillo, hubiera sido no golpearla brutalmente hasta dejarla completamente tumbada en el suelo porque no accedió a sus deseos. Humanidad hubiera sido abrir la puerta y echarla para el pasillo, ya que estaba aturdida. Los padres de la norteamericana asesinada, una abogada residente de Miami y su esposo Zomas, han leído hoy un escrito y han asegurado, conteniendo la emoción, que Laura era su única hija y que su muerte tuvo consecuencias devastadoras para ellos. El abogado de los padres de Laura Cerna, José Stanislao López, ha anunciado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ya que considera que, al contrario de lo que dice el tribunal, sí hubo ensañamiento. Y desde el inicio de este puente de mayo, desde el viernes, un total de 10 personas han muerto en las carreteras en alguno de los nueve accidentes registrados durante estos días. Un fin de semana en el que la DGT ha puesto en marcha un dispositivo especial debido al puente de primero de mayo, que además en Andalucía coincidía con la Feria de Abril en Sevilla y el Mundial de Motociclismo de Jerez de la Frontera. El único accidente con más de un fallecido se registró el sábado en Ciudad Real, donde dos personas perdieron la vida y cinco resultaron heridas en una salida de vía seguida de la colisión. No obstante, el día con mayor siniestralidad fue el domingo con la muerte de seis personas. En la comunidad de Andalucía han muerto dos personas y otra ha resultado herida leve en los dos accidentes de tráfico con víctimas mortales que se han registrado hasta las ocho de la tarde de ayer. Hasta mañana estará en marcha el dispositivo especial de tráfico. Y este lunes, además, los aeropuertos españoles continúan la jornada de paros convocada por los pilotos. Será el último día de huelga después de que el sindicato CEPLA anunciara la suspensión de las movilizaciones el pasado viernes. Según CEPLA, se trata de una decisión tras la imposición del Consejo de Ministros de un arbitraje que no se logra el acuerdo entre ambas partes. Da lugar a un laudo de obligado cumplimiento. Los pilotos están dispuestos a dialogar y a llegar a una solución equilibrada tras el conflicto entre CEPLA y la compañía aérea por la creación de Iberia Express. Aún así, este lunes se mantiene el calendario de protestas y 113 vuelos nacionales se están viendo afectados por dicho paro. Hablamos ahora de un material pionero en todo el mundo. Un astillero alicantino ha desarrollado un nuevo sistema de protección para barcos frente a los ataques de los piratas. Vean. Hay que blindarse contra los piratas. Esta es la razón que ha empujado a este astillero alicantino a desarrollar un nuevo material de protección para barcos frente a los ataques de los corsarios. Pionero en todo el mundo. Compuesto de fibra de cerámica, vidrio y aramida, esta nueva membrana puede ser configurada para adaptarse a cualquier tipo de calibre. Tanto de fusiles de asalto como de ametralladoras. Héctor Blasco, gerente de la empresa, ha explicado cómo funciona el blindaje. Lo que conseguimos es a primer impacto deformar el proyectil y luego el material siguiente lo que hace es pararlo. Con el proyectil ya morfológicamente cambiado de forma. La idea surgió en 2009 tras la petición de un gobierno extranjero por la proliferación de los ataques piratas en aguas africanas. Entre ellas el Golfo de Adén situado entre Somalia y Yemen, en el Océano Índico. Una zona de alto riesgo a causa de la piratería, pero que en cambio ha abierto nuevas posibilidades de negocio. Y de un sistema pionero conocemos a Oro Nuevo Vino, que se lanza al mercado el próximo mes de abril. La idea parte de una bodega de Peñafiel en Valladolid, donde los investigadores han apostado por proyectos como adaptar el cultivo al posible cambio climático. ¿Qué puede aportar la I más D más I a una bebida tan unida a la historia de la humanidad como es el vino? Ese es el proyecto en el que trabaja esta bodega de Peñafiel en Valladolid, que se ha lanzado a comercializar un nuevo vino en el mes de mayo, en plena crisis. La razón se encuentra en su apuesta por nuevas técnicas como adaptar el cultivo al posible cambio climático, que van desde el estudio de suelos de la zona, que cuenta con un microclima especial, al comportamiento del roble. Así lo ha explicado Pedro Ruiz, director de la bodega Pago de Carraovejas. Antes de la elaboración, desde el viñedo, me quedaría con la zonificación del terroir, estudiar bien todos los suelos que tenemos, definir bien el terroir de Pago de Carraovejas en este microclima único que tenemos en esta zona. Y además, el estudio que estamos haciendo acerca del posible cambio climático, que no sabemos si existe o no existe, pero sí que tratar de adaptar con diferentes ensayos, tanto en viñedo como en bodega, y adaptarnos a lo que la naturaleza nos da. Seleccionar al máximo lo que la naturaleza por los procesos naturales nos ofrece. Con la idea de más calidad que cantidad, debido a una rigurosa selección de la uva, limitando el rendimiento de las cepas, los responsables de esta bodega entienden la I más de Masí como un proceso de desarrollo continuo. La idea es clara, la innovación de hoy será la tradición de mañana. Y el Palacio de Congresos y Auditorio de Pamplona acoge hasta el próximo 3 de junio una de las mejores colecciones europeas de libros desplegables. Una oportunidad única para nutrir la curiosidad a través del sentido de la vista en un recorrido por más de 2.000 ejemplares. Los libros despliegan toda su magia en Pamplona. Bajo el título pop-up, en referencia al término anglosajón impuesto mundialmente a este tipo de formatos, una exposición acerca al público una de las mejores colecciones de libros desplegables existentes en Europa. Propiedad de un matrimonio palentino que posee más de 2.000 ejemplares, la muestra exhibe libros dedicados al cine, la arquitectura, la ciencia o la música, aunque su mayoría son cuentos dirigidos a un público infantil. Los volúmenes escogidos para la ocasión cuentan la historia y los distintos tipos de técnicas de estos curiosos libros, que cuando se abren despliegan todo un alarde de papiroflexia. Caperucita Alicia en el País de las Maravillas, Hansel y Kretel o Haunted House, el desplegable más vendido en el mundo, son algunos de los cuentos más conocidos que se pueden contemplar en este formato de ingenio y tradición. Y nos trasladamos ahora a una exposición para los amantes del arte taurino, una muestra que repasa la historia del traje de torear desde el siglo XIX hasta la actualidad en el Museo de Roquetas de Mar, en Almería. El arte del toreo no reside únicamente en el capote y en la muleta. La vestimenta del matador es parte de su idosincrasia y así se entiende en esta exposición que repasa la historia del traje de torear desde el siglo XIX hasta la actualidad y que se exhibe en el Museo Taurino de Roquetas de Mar. Capotes de paseo, trajes de luces y vestidos collescos que destilan arte en su estética y diseño acorde con la magnitud que desprende la magia taurina. Con más de 8.000 trajes diseñados a lo largo de sus 46 años de profesión, Justo Algaba explica la evolución contemporánea del traje cuyo proceso de elaboración es totalmente artesanal y personalizado. Hay dos siglos que no se mantuvo igual que estaba. Y desde los años 60 para acá la evolución ha sido muy notable en la estética, en la duración, en el diseño, en los materiales, en la mano de obra y cómo vestir al torero. Entonces hubo una transformación que se ha ido haciendo a través de los años, desde los 70 para acá, y ha sido muy notable y ahora mismo yo creo que está en el momento más glorioso la ropa de torear de toda su historia. Algaba que ha vestido entre otros muchos a Curro Romero, Paquerri y Espartaco destaca que los imprescindibles del traje de torear son tres, la chaquetilla, el chaleco y la taleguilla. La confección del vestido en el que participan cordoneras, lentejuelas, bordadoras, armadoras o sombrilleras puede prolongarse durante un mes y su coste medio es de 3.000 o 4.000 euros. Miramos a Cádiz con un homenaje, la ciudad que celebra ahora su bicentenario, presenta el próximo 4 de mayo un recital al escritor Carlos Edmundo de Ori, una velada para el genio y el coleccionista de juegos de niños que cambió la vida de los más pequeños con sus palabras y sus gestos. Desde que murió el poeta gaditano Carlos Edmundo de Ori ha sido muy intensa la labor de aquellos que desean que permanezca su legado y todo ello a través de la fundación que lleva su nombre. Todo es poco para honrar su obra y su persona ya que se trata de uno de los poetas más importantes de los últimos tiempos. El autor, inclasificable dotado de una capacidad lírica absoluta llena de humor, ironía, profundidad y calidad, cumpliría hoy 89 años. Es por ello que los miembros de la entidad han querido rendirle homenaje leyendo en la que presumiblemente será su glorieta alguno de sus poemas. Sin contar que existen casos de muertos no muertos en la plana mayor del mundo. Supongo por ejemplo usar de Rusia. El acto ha tenido lugar después de la reunión del patronato de la fundación en el Centro Cultural Reina Sofía. Un encuentro que ha servido para tratar, entre otras, la petición formal por parte de la entidad al ayuntamiento de ponerle el nombre del poeta la primera glorieta de la Alameda frente a la casa natal del escritor. Aquí el escultor Luis Quintero levantará un monumento dedicado a Carlos Edmundo de Ori. Hablamos de la semana que viene, se os convocará porque en el ayuntamiento con la presencia de Laura y con la presencia de la alcaldesa y con la presencia de Luis Quintero pues se hará entrega oficial de la maqueta para que todo el mundo pueda conocer cómo es esa maqueta en la cual se está trabajando. Castillo ha señalado además que a mediados de octubre tendrá lugar en Madrid un encuentro de alcaldes de capitales ciberamericanas donde se les rendirá homenaje a la ciudad de Cádiz. Dentro de las actividades previstas por el Instituto Cervantes con el ayuntamiento con motivo del Bicentenario, está contemplado poner de manifiesto la obra de importantes escritores y poetas del siglo XX, entre ellos la del autor gaditano. Precisamente uno de los actos programados por la Fundación Ori en el día en el que el desaparecido poeta gaditano hubiera cumplido 89 años es la presentación que ha tenido lugar esta tarde en el Centro Cultural Reina Sofía del nuevo poemario de Jesús Fernández Palacios, titulado Poemías. Un guiño sin duda del gusto de Ori que viene a remarcar también la nítida intención de recordar la memoria del poeta en el día en el que dio por primera vez la luz gaditana y no en la fecha en la que sus ojos se cerraron para siempre en Francia. Vamos ahora a conocer la previsión del tiempo. Siguen las lluvias y las tormentas, pocos cambios para el inicio de la semana aunque las lluvias comenzarán a perder intensidad. España seguirá bajo el radio de acción de la perturbación con centro frente a las costas gallegas. Las precipitaciones más importantes afectarán al norte del país. La probabilidad más baja de lluvias se situará en el sur y sureste y nubosidad variable en los dos archipiélagos. Y en Andalucía comienza la semana con chubascos dispersos en el oeste de la comodidad. Las lluvias serán menos importantes que las del fin de semana porque el anticiclón comenzará a avanzar por el suroeste de España. Y ya toca el turno a los deportes. Saludamos de nuevo a Hugo Baca que ahora sí nos va a contar con mucho más detalle todo lo acontecido este fin de semana. Intensos días para el fútbol español, para el equipo de Málaga. Efectivamente, muy intenso y sobre todo que han salido todos a pedir de boca ya que el Málaga conseguía derrotar a su inmediato antecesor, en este caso el Valencia. Ahora mismo empatan con 55 puntos la tabla clasificatoria. El Málaga está cuarto. No pudo ser total la alegría de los aficionados malagueños ya que el Málaga había caído derrotado en Mestalla por el Valencia por dos goles a cero. No ha podido levantar esa renta. Pero sí ha sumado los tres puntos que le permiten estar ahora mismo en la puerta de esa competición europea que es la Champions League. La afición está de enhorabuena. La puerta de la Champions ya está abierta para el Málaga tras demostrar que quiere ser un grande y que está muy cerca de conseguirlo. Con la presencia del jeque en el palco de la Rosaleda, el equipo blanqueazul dio un nuevo golpe de autoridad para deshacerse con claridad y superioridad pese al 1-0 final en su lucha por conseguir la tercera plaza. Mereció el triunfo contra un Valencia defensivo y sin ambición. Ambos equipos se jugarán la tercera plaza en los tres encuentros que quedan de campeonato. Camacho fue el autor del tanto del triunfo en un gran remate de cabeza. El público, que llenó el estadio, se entregó a su equipo una vez más. La situación es histórica y la esperanza malaguista es máxima. Los aficionados siguieron cantando tras el choque. Pellegrino utilizó de entrada a los previsibles, la ya tradicional rotación en el lateral derecho, lo que dio en esta ocasión la titularidad a Jesús Gámez y la entrada de Liceu en lugar del lesionado Monreal. La fórmula de juego, sin embargo, fue la misma de siempre. Una vez más, funcionó bien la entrada, lo que permitió que el conjunto blanqueazul dominar a un rival fuerte y que prescinde del juego combinativo pese a la calidad de sus hombres. Y bueno, ese fue el final de, podemos decir, de la jornada número 36. Quedan dos jornadas más, aparte de esa que se suspendió el primer partido de Liga cuando la AFE declaró esa huelga. La jornada número 20 ya se va a jugar ahora el miércoles, una jornada que tiene también duelos importantísimos, ya que después de perder la Champions, el Madrid y el Barcelona, consiguieron su triunfo frente al Rayo Vallecano, el Barcelona por cero goles a siete y el Real Madrid venciendo por tres a cero al Sevilla. Messi marcaba dos, Cristiano Ronaldo hacía uno, los dos están empatados también a 43 goles, y ahora el FC Barcelona tiene que enfrentarse el próximo miércoles al Málaga de Manuel Pellegrini. En esta ocasión no fueron de la partida para el entrenamiento de hoy ni Alexis Sánchez, que ayer sufrió un golpe, ni Víctor Valdez por un proceso gripal. El FC Barcelona se ha entrenado hoy en la Ciudad Deportiva, tras la victoria ante el Rayo Vallecano, con las ausencias por lesión de Alexis Sánchez y Víctor Valdez. El chileno tiene una contusión en el muslo izquierdo y es duda de la convocatoria del partido contra el Málaga el próximo miércoles. El jugador sudamericano no se ha entrenado hoy por precaución. Tampoco ha participado en la sesión, Víctor Valdez ha quejado de malestar general y fiebre. Anoche no jugó, y sí lo hizo José Manuel Pinto, quien hoy ha hablado sobre el futuro entrenador del Barcelona en rueda de prensa. No voy a descubrir nada nuevo de Tito Villanova, yo creo que todos conocemos de que, por supuesto que tiene carácter, ya lo ha demostrado entrenando anteriores equipos. Yo creo que una persona cuando tiene carácter, lo tiene carácter en su vida. En este sentido ya lo ha demostrado y nosotros estamos muy tranquilos y confiamos plenamente en él. Además, el gaditano se ha negado a comparar a Tito Villanova con Pecu Guardiola. Nunca se puede comparar, a lo mejor por muy parecido que sean, dos entrenadores, porque cada uno, independientemente de que hayan jugado y hayan estado mucho tiempo juntos, cada uno de nosotros tenemos una visión. Los jugadores titulares del partido de ayer contra el Rayo han realizado una sesión más ligera de recuperación. También han estado presentes en el campo de entrenamiento a algunos jugadores del filial, como Tello Bartramontoya. Y nos vamos ahora al pabellón, en este caso al baloncesto. El Unicaja de Málaga consiguió su victoria después de un mes de que está Luis Casimiro, la segunda que tiene el técnico malagueño. En esta ocasión consiguió esa victoria, pero igual no le sirve, porque los demás componentes que están ahora mismo casi con los mismos puntos que el equipo malagueño, también ganaron sus compromisos. Era una cuestión de dignidad, de dar la cara ante la afición, de demostrar que no se ha arrojado la toalla, aunque lo parezca, y de apurar las opciones de acabar noveno esta temporada. El Unicaja volvió a ganar ayer un partido de una liga ACB, que no es poco. Un mes después, el cuadro malagueño le dio una alegría a su afición, pero llega tan tarde que o cambian mucho las cosas, o casi no va a tener impacto en su suerte final esta temporada. La jornada no fue nada positiva para los intereses del Unicaja, a pesar de la victoria. Los triunfos del Marresa ante el Estudiantes, el CAI y Zaragoza contra el Banca Cívica, y el inesperado del Juventud en Vitoria, han complicado las opciones del equipo malagueño para acabar noveno. Tras la trigésima segunda jornada, el Unicaja sigue duodécimo, igualado con el Marresa y el Juventud, con los que tiene perdido el Vázquez Averach, y a un triunfo del CAI. Y el que sigue triunfo tras triunfo, es Rafa Nadal, que llegaba, parecía un poco cansado del torneo de Monte Carlo, donde ganaba por octava vez el Mónaco. En esta ocasión volvía al Conde de Godó, a Barcelona, y él hacía también seis años que ganaba de forma consecutiva. Esta vez lo ha vuelto a ganar, eso sí, ante un rival español, ante su amigo David Ferrer, que le puso las cosas muy complicadas, pero Rafa Nadal está intratable en tierra batida. El mallorquín Rafa Nadal volvió a saborear el triunfo en el Conde de Godó, después de imponerse por 7-6 y 7-5 a David Ferrer, y ya suma siete entorchados del torneo barcelonés, un hito que nunca pensó que conseguiría, pero que llega una semana después de ganar el octavo título en el torneo de Monte Carlo. Estoy contento, evidentemente para mí es un sueño hecho realidad, haber podido volver a ganar aquí. Nunca me podría haber imaginado conseguir eso, ocho veces en Monte Carlo, siete veces en Barcelona, es algo inimaginable para mí en los sueños de atrás. El número dos del mundo lamentó que el derrotado fuera otro jugador español, quien aseguró que se merecía el título por categoría personal y por el esfuerzo que ha hecho. La verdad que lo siento hoy por David, creo que él se merece más que nadie ganar este título, por la gran persona que es y por lo que ha luchado y lo que evidentemente ha puesto para ganar este torneo. No ha podido ser, creo que el factor suerte ha entrado en juego un poquito hoy y ha caído a mi lado. Nadal también destacó que ha empezado la temporada con buenas sensaciones y por ahora esas sensaciones se han plasmado en una final, la del Abierto de Australia, y dos títulos, el de Monte Carlo y el de Barcelona. Sí, bueno, evidentemente las cosas están yendo bien, el año ha empezado muy bien, empecé jugando muy bien en Australia y ahora pues aquí en Monte Carlo y en Barcelona han jugado a un nivel muy alto. O sea, que muy contento por las dos victorias, intentar pensar día a día como siempre y seguir trabajando por la misma línea que supongo que es la adecuada. El mallorquín no pierde un partido en el Conde de Godó desde 2003 cuando fue eliminado por Arles Currecha. Los dos españoles, dos auténticos colosos, sobre todo los número uno en tierra batida. Es lindo ver cómo juegan nuestros tenistas en todo el mundo y Nadal siempre tan grande como siempre. Y sobre todo porque han competido y han demostrado que son unos excelentes profesionales. Ganadores, fuera y dentro del terreno. Por supuesto. Después de tantos halagos, bueno, vamos a irnos también a alabar esa Feria de Abril que ha tenido gran éxito este año a pesar de la crisis y a pesar también de la lluvia. Anoche ponía el broche de oro a una semana marcada por esa situación económica, aunque esto no ha evitado que la gente siga disfrutando en el real de la feria. Ni la complicada situación económica ni tampoco el tiempo ha calmado los ánimos de los andaluces que como cada año viven la feria con alegría y optimismo. Con el objetivo de ahorrar 100.000 euros, el Ayuntamiento de la ciudad anuló en su 165 edición las tradicionales recepciones de la caseta municipal. En cuanto a los ingresos previstos, según el Ayuntamiento sevillano, se prevé unos 600 millones de euros de los negocios que se han generado a lo largo de estos días, unos 75 millones menos que el pasado año. Pero lejos de la crisis y lejos del mal tiempo, lo importante ha sido pasarlo muy bien, lo mejor posible. Con estas imágenes les decimos hasta mañana, que descansen, muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!